Mi tele punto es Mi tele, me la llevo a todas partes Y así veo siempre lo que yo quiero Mi tele siempre contigo Con todos mis personajes favoritos Y también mis amigos, claro Para que nunca te separes de ellos Con juegos, dibujos y mis series Para que todos disfruten con sus programas Lo que ni todo Para que nunca te sientas solo Para estar perdido, pero sin perderme nada Todas las teles en mi tele punto es ¡Gracias!